Bueno, bien señores, miren, la idea de una reforma a la Constitución se ha ido desarrollando, se ha ido entronizando en algunas personas y en algunas autoridades. La reforma constitucional volvió al tapete y desde el Congreso Nacional los presidentes de ambas cámaras legislativas ya anticipan una hipotética nueva modificación a la Carta Magna. Uno a favor de la modificación, otro más cauto con respuestas fueron los resultados de consultar a los presidentes del Senado de la Cámara de Diputados, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, respectivamente. En el caso de Pacheco, este comentó que entiendo que hay que hacer la reforma, pero planteó la necesidad de blindar la Constitución para que en un futuro no resulte sencillo modificarla. Uno de los candados que sugirió el presidente de la Cámara de Diputados es que para una futura reforma constitucional sea necesario que las tres cuartas partes de la Asamblea Nacional voten a favor de la modificación. Estrella, quien fue cauto ante la posibilidad de reformar la Constitución de la República, dijo que hay una serie de reformas y cambios y de muchas medidas que se han ido tomando y que pueden ir tomándose antes de modificar la Constitución y esa es la intención que hay. Bueno, vuelve al tapete la idea de modificar la Constitución. Bueno, señores, lo primero es que nosotros tenemos un cuerpo legislativo multifuncional, muy político, porque como político es que llega a ser senadores y diputados, con mucha vivencia, pero 0% de conocimiento del significado que tiene ser legislador y tener capacidad para tocar una Constitución. O sea, que las cámaras están signadas por una especie de multiñepidez. Multiñepidez. Ñepidez. Yo estoy de acuerdo contigo. El Ñepido es un cruce entre ñame y estúpido. Bueno, si tú te fijas lo que pasó recientemente con el destape de la senadora de Montecristi. La senadora de Montecristi, espérate a mano, no te vayas. Antes de que vengan a acercarnos, yo me voy aquí porque si tú sigues por esa casa. Es que a mí se ve. ¿Tú me sigues? Sí. La situación del senador de Montecristi da muestra de que ese señor no tiene la más mínima idea del peligro que corre si él mismo le pone la mano a la Constitución o participa de algo como eso. Miren, señores. Y me da pena que Pacheco, que tiene bastante tiempo en la Cámara de Diputados, y el mismo Eduardo que conoce muy bien la composición. Pero Eduardo fue más cauteloso. Sí, claro que sí. Dijo, hay muchas cosas que hay que tomar antes de pensar en eso. Pero fíjate algo, que ninguno de los políticos estrellas que opinan y los constitucionalistas nuestros que son del bando de un grupo político muy importante como es Lopra, Nacer, la que se yo qué. San Cristóbal. Cristóbal Rodríguez, que son estrellas, nuestros maestros, son del grupo que quiere restablecer a Danilo Medina. Y han encontrado la fórmula de introducir una reforma con aspectos que son nodales para el desenvolvimiento del país y a la vez introducirlo por debajo de la mesa. Miren, señores, nadie aquí se ha puesto a pensar que la reforma a la Constitución planteada por la propia Constitución no debiera ser de miedo para nadie. Pero como tenemos un país compuesto de esta manera, como lo hemos planteado al inicio de mi comentario, me da más que grima. Y es el siguiente. Nadie me ha hablado a mí de la ley de referéndum. La ley de referéndum, que sería entonces el último paso que debería dar el Congreso a través de la organización de la Junta Central Electoral, para que el pueblo entonces vote, no se limite a la representación de sus diputados y senadores, que se convierten en asamblea revisora. Sino que el pueblo al final, que ellos voten esa decisión de reforma, planteen la Constitución y los reformados, y el pueblo dirá si está de acuerdo o no está de acuerdo. Pero nadie lo toca. La parte que no conoce, si la sabe, Francisco Amado, es que se busca reformar, más allá de ese candado constitucional que ellos plantean. En el fondo, ¿qué se buscaría cambiar? Bueno, ya el presidente habló del procurador independiente. Bueno, sí, ese es un elemento, es el único que he escuchado. Se dijo muy bien que no era necesario tocar la Constitución, simplemente era poner en marcha y cumplir la ley. Y esa parte de la ley es la que Fran nos comentaba, cuando Amado tocó el tema de la reforma. Y que yo no entendí en principio. Sí. Entonces, partiendo de esto, aquí es muy ligero el tema de tocar la Constitución. Y habría que ver qué tan candado sería esto que ellos plantean ahora, porque existen los mecanismos para que el que vuelva o el que venga luego, también busque la forma de que hay que remover ese candado para otros aspectos, porque todo el gobierno, señores, pero hay que fijarse en la historia reciente de nuestro país, que desde el 20, desde el 2000, todos los gobiernos que han estado, han buscado modificar la Constitución del país. Menos Leonel Fernández. No, él no lo propició, pero en algún momento se benefició de la... Bueno, se benefició de eso, pero... Sí, pero no, no, pero no, claro, no, él no la promovió. Entonces, ¿qué nosotros tenemos, señores? Entonces, o sea, el documento que nos rige a todos los dominicanos, que está por encima de lo que son los legisladores, los que intereses políticos y todo el que quiera beneficiarse, busque modificarla, señores, pero es que no es un relajo. O sea, nosotros no podemos tener que cada vez que llega un gobierno quiera modificar la Constitución. La parte que... Si tú me dijeras a mí que son modificaciones progresivas, en el sentido de que, bueno, hay un nuevo derecho, que es el derecho a ser un esteroflexible, por ejemplo. ¿Sabes lo que es un esteroflexible? Bueno, yo vi ahora una nueva denominación de esteroflexible, son medios. Y tú dices, bueno, es para eso, es para un derecho nuevo que ha sido admitido por organismos internacionales, nosotros no lo tenemos en la Constitución. Eso es de octava generación, ¿eh? De octava generación. Exacto. La parte de Danilo Medina... Pero es para beneficio de los políticos. No creo que Danilo tenga vigencia política. Mira, a Danilo le pueden dar la presidencia, hombre, y lo vamos a sacar. No, para ningún lado. Señores. No, 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 no